¡Señores! ¡Señores! ¡Mi coche! ¡Me lo devuelven, por favor! Escucha, ¿qué es? Es Curare. ¿Cómo te llamas? Rex Miller. Y de mayor quiero ser agente secreto. ¡Y yo soy tú! ¡Suscríbete al canal! Tu sarai tra tanta gente io cercherò perché tra tanti fiori blu troverò un fiore rosso. E me, e io sarò più felice negli altri perché ti troverò. Io sarò il più grande di tutti perché ti coglierò, io lo so. Tu sarai tra tanti fiori blu troverò. Tra tanta gente io cercherò perché tra tanti fiori blu troverò un fiore rosso. Per me, e io sarò più felice negli altri perché ti troverò. Io sarò il più grande di tutti perché ti coglierò, io lo so. Io lo so, io lo so. Wellington, Texas. 25 de mayo de 1966. A las 9.30 de la mañana. Unos miembros del duodécimo destacamento de asalto de los marines participaron voluntariamente como conejillos de indies en un primer experimento en la historia del ejército americano. Estos marines habían sido previamente drogados con una infinitesimal dosis de LSD suministrada en una mezcla con el café. El experimento ha sido atentamente seguido por un gruppo de médicos y expertos en química y de altos oficiales del Estado Mayor del Departamento de Estado. Este desconcertante resultado está siendo estudiado por el Departamento Médico-Científico de la Universidad de Yale. En las primeras observaciones se ha descubierto que la acción del alucinógeno ha provocado reacciones absolutamente incontrolables. Aquella mañana, a pesar del tradicional espíritu agresivo del duodécimo destacamento, se comprobó que algunos marines se abandonaron a las más impensables e increíbles reacciones. Algunos soldados se dejaron llevar por el histerismo. Otros componentes del destacamento fueron víctimas elocuentes de una profunda depresión y de accesos místicos. Otros lloraban desesperadamente, sin poder controlar sus lágrimas. Y sin embargo, no eran capaces de tenerse en pie ni de coordinar ningún movimiento hasta caer en tierra con los ojos fijos en sus visiones alucinantes. No hay duda de que si esta droga fuese suministrada, en gran escala constituiría una terrible arma capaz de paralizar a un ejército entero. ¿Puedo beberte también? ¿Puedo beberte también? ¿Puedo beberte? ¿Puedo beberte también? ¿Puedo beberte también? ¿Puedo beberte también? Sí, yo siempre he fumado. Eres fantástico, amor. No te dejaré nunca, nunca. Rex Rex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!